Agustín, un poco de la calidad política, la calidad legislativa, algunos proyectos que vino presentando y bueno, podemos analizar y también lo que fue ya con la aprobación de la ley base y alguna mirada política partidaria, por qué no, de la Unión Cívica Radical. Los saludos ante todos. ¿Cómo te va, Agustín? Buen día. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Gustavo? Un saludo para todos los que nos están escuchando. Bueno, arranco, viste que uno no se arma un cuestionario y se me viene a la mente que estaban preocupados, estaban, imagino, preocupados, en la anterior nota lo charlábamos, sobre un proyecto que habías presentado, en qué carriles anduvo el tema de los juegos online, de la ludopatía, en realidad, de menores de edad, porque ayer apareció la noticia de que se clamsuró más de 100, no recuerdo exactamente el número, casinos online, no por este tema puntualmente, sino porque, bueno, no tenían todas las aprobaciones en la Argentina, digamos, y termina siendo un paso igual, ¿no? Porque, bueno, al salir de este número importante de casinos, también imagino, bueno, el que lo juega uno buscará jugar en otro, pero por lo menos en la ilegalidad que no estaban con permisos funcionando en el país, bueno, fueron clausurados, ¿no? De algún modo, porque no sé cómo se hace, digamos, porque no es una clausura porque no hay algo físico, ¿no? Sí, en realidad es una campaña fuerte que inició el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la cual yo creo que estoy de acuerdo, digo, creo, porque hay cosas que ahí no he leído del todo todavía, algunas cosas que por ahí estarían faltando, pero es una campaña que inició Jorge Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene que ver justamente con el juego online, pero sobre todo con los jóvenes que tienen prohibido jugar a las casas de apuesta, los menores de 18 años, que es el proyecto que nosotros presentamos. Nosotros presentamos un proyecto en la provincia de Buenos Aires, digo nosotros porque lo presenté con Lorena Mandarán, de mi bloque, y tiene que ver justamente con regular las empresas de casino online que están inscritas, que están validadas por Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Pero hay un fenómeno que es el de las páginas tuchas, ilegales, que operan tanto en una provincia como en otra, operan en el país, operan en el mundo, y esto que vos estás mencionando tiene que ver con eso, con denunciar las IP o el triple W, para ser más claro, digamos, para denunciar la dirección. Y hay un organismo nacional que es el encargado de darle baja a esas páginas ilegales, salvo que se puede mejorar aún más de lo que hoy está funcionando en el sentido de la persecución con estas páginas, se puede mejorar, se necesita de una mejor legislación nacional para que todas estas páginas que son ilegales, que no tienen ningún tipo de control del Estado, no estén operando en las redes. Y después lo que nosotros sí estamos trabajando, y cada provincia está trabajando, es un mejor control y páginas con mejores sistemas para que no puedan jugar los menores de las que están registradas y son legales en cada una de las provincias. Sí, yo leyendo el día de ayer digo, bueno, es un avance, y a veces uno, en el desconocimiento, no puede imaginar la cantidad de dinero que se mueve. Una sola de esas cien y picos había facturado 2.500 millones de pesos en el año. O sea que es impresionante. Tengamos en cuenta hoy, Gustavo, que la modalidad del juego ha cambiado, creo que esto lo hemos hablado, hoy estás con el teléfono, en el teléfono tenés la billetera virtual, en el teléfono tenés todo tu dinero a un clic, seguramente, casi seguro, no toda la gente, pero la mayoría de la gente tiene su cuenta, su billetera virtual en el teléfono, y tiene al lado, en la aplicación de al lado, aplicación, me refiero a aplicación tecnológica, para jugar a las apuestas y aportar a un partido de fútbol o a lo que sea, con lo cual es un sistema que es perverso y que si no se toma medidas, es un tema que va a avanzar. Ahora, en mi caso, nosotros no hemos puesto el foco en el tema de los menores de 18 años, que es un flagelo que está ocurriendo muy grave. Voy recordando temas que por ahí, no por tener unos meses, recuerdo que charlamos con vos, no sé si fue en abril o a mediados de mayo, que vos hablabas de la preocupación también que tenían, que había algunas denuncias de abusos sexuales en hogares de niños, ¿no? Y ayer, también, ayer me pasé mirando televisión, porque bueno, estoy un poco engripado y miré, iba haciendo zapping, lo que el gobierno nacional hizo con aquellos egresados, de, egresados digo, porque bueno, lamentablemente terminan cumpliendo en los hogares 18 años y no son adoptados, ¿no? Entonces, bueno, cuando tienen que salir del hogar, el Estado, había un programa, digo había porque bueno, lo sacó, que no eran tantos, eran 2.600 hoy los que estaban cobrando, un salario, el 80% de un salario móvil, que eran ciento y pico mil pesos, como para que pudieran salir del hogar, alquilarse algo, bueno, empezar a tener una vida, ¿no? Y no la tuvieron por estar dentro de estos hogares. Digo dos cosas, una, lo que vos referías, y otra a esto, ¿no? Que lamentablemente se le pega dos veces a quienes no pudieron estar con su familia, que el Estado los tuvo dentro de un hogar, y hoy el gobierno nacional le retira esta ayuda, que creo que se llama PAE, la sigla, que son egresados, ¿no?, de estas instituciones que tuvieron y las albergaron hasta los 18 años de edad. Sí, recuerdo que acá en Chacabuco se le ha armado un programa similar en la gestión de Víctor Ayola con el Máximo Gil. Le dieron trabajo, ¿sí? Bueno, no recuerdo bien cómo se mantuvo en el tiempo y cómo funcionó, eso no lo puedo decir, pero que me acuerdo que hubo un programa similar para los mayores de 18, justamente como vos de explicar. La verdad es que lo del gobierno nacional en ese sentido carece de todo tipo de sensibilidad, son muy pocos casos, parece que es un programa que debería mantenerse, y lo otro que vos mencionás es un tema muy delicado, gracias a Dios acá en Chacabuco tenemos un hogar modelo que nada de eso cerca sucede, pero hay hogares que están siendo o han sido denunciados, o no sé si por abuso puntualmente, pero sí por maltrato, por un montón de cuestiones que, bueno, que esperemos que las cuestiones se resuelvan y no sucedan más. ¿Cómo cayó, no sé si tuvieron esta sesión en la legislatura, esto que hablábamos antes, ¿no?, el tema de los juegos online, porque si bien vemos muchas declaraciones, como vos decías también, el estado de, bueno, lo que tiene que ver con el gobierno de Buenos Aires también, de Cava, otras provincias, vemos políticos declarando, pero no sé a la hora de levantar la mano, porque cuando hay dinero de por medio, muchas veces hay otros intereses, ¿no?, que se manejan. No, la verdad es que venimos trabajando muy bien, hace 15 días tuvimos una reunión con el presidente de lotería, que el oficialismo lo ha invitado a unas reuniones que hemos tenido, de todos los... La situación es la siguiente, hemos presentado muchísimos proyectos, pero el primero es este que yo te menciono, que hemos presentado con Lorena Mandagarán. Como todos tienen la misma temática, esos proyectos se están unificando, queda como encabezado el mío y el de Lorena, y todas las incorporaciones que se le puedan hacer, o ideas que son positivas, incorporan al proyecto original nuestro. Hay muchos proyectos de distintos sectores políticos. Todas estas personas que estamos interesadas en el tema, hemos tenido una reunión con el presidente de lotería. Hoy, a esta hora, se está teniendo una reunión con gente del Ministerio de Salud por el tema de adicciones. Yo no puedo estar presente por una cuestión personal mía, pero hay una reunión hoy, por la mañana, con la gente de la subsecretaría del Ministerio de Salud que nuclea o que maneja el tema de las adicciones. Y la idea es avanzar en un dictamen conjunto para que lo tratemos en la comisión de adicciones no en mucho tiempo y podamos tener un dictamen para poder sacar ese dictamen aprobado por todos los sectores. En esto quiero destacar que, de parte del oficialismo, el senador González Santalla está trabajando muy fuerte el tema y eso hace que el compromiso del oficialismo esté, el compromiso nuestro esté, y de los otros actores de la oposición tengo también el compromiso, con lo cual, más allá de alguna cuestión personal, como vos decís, que nadie ha manifestado, creo que el proyecto va a avanzar. Hablando de avanzar, lo que terminó avanzando y haciendo aprobado fue la ley base, como viste, analizaste, luego de lo que pasó en diputados, y qué crees que va a pasar con algunos temas puntuales. Bueno, hay muchos de ellos que por ahí no se dio difusión, pero que han sido cambiados, han sido revertidos para eso, para que terminen siendo aprobados. Entonces, vos, ¿cómo lo analizaste? Ahora, yo estoy analizando más que la aprobación de la ley, que fue tan discutida y tan hablada, creo que eso, bueno, cada uno tiene su opinión, estoy pensando el día después de la ley base, creo que el gobierno ahora no tiene más excusa, el viernes ha hecho un anuncio del Ministerio, el Ministro de Economía, con el Presidente del Banco Central, y ayer, sinceramente, la reacción ha sido negativa después del anuncio del viernes por la tarde. Ya la ley de bases está, hay que reglamentarla, por supuesto, pero ya está aprobada, y las respuestas o los planes que tenemos que tener siguen sin aparecer. Yo ayer, justamente, leía, hablaba sobre el anuncio este que se hizo el día viernes, no le vemos ningún sustento al anuncio del día viernes, y acá lo que hace falta explicar es cómo nuestro país va a crecer, cómo nuestro país va a recibir inversiones, y cómo nuestro país va a empezar a generar empleo. Si no tenemos esa certeza, yo creo que vamos a entrar en un camino bastante oscuro. ¿Y por qué crees que respondieron mal los mercados después de estos anuncios que vos decías? Bueno, hasta dijo el propio Presidente que no iban a devaluar, y bueno, no solo que se disparó, bueno, todo fue negativo. Bueno, a ver, un poco te lo dije, yo creo que las respuestas tienen que estar hoy en cuál es el plan de crecimiento de este país, de que la actividad crezca, de que se genere empleo. Está muy bien y está muy claro no gastar más de lo que se recauda. Eso nadie lo discute ya a esta altura, creo, por lo menos yo no lo voy a discutir. Eso tiene que ver con una política fiscal, que es gastar lo que se tiene y generar un equilibrio fiscal. Eso está muy bien. Ahora hace seis meses que venimos hablando de eso y de equilibrio fiscal. Eso genera una baja de la inflación, claramente. Está generando una baja de la inflación. Creo que en torno al 4, al 5, no sé cuánto cerrará junio, pero le está costando al gobierno bajarla en la etapa final, que también es lógico eso, no es una crítica. Ahora, lo que necesitamos saber a partir de ahora, con seis meses de gobierno, con aprobación de una ley importante, es cómo el país va a entrar en una senda de crecimiento y de generación de empleo, para recuperar los salarios, para que los empleados vuelvan a ganar o empiecen a ganar y a ganarle a la inflación. Bueno, esa parte no está explicada y es lo que el mercado está esperando. Para ir cerrando, dos preguntas en una. ¿Por qué crees que, a pesar de todo esto y de esta situación, que la venimos juntando, la venimos relatando y la vivimos a diario, todavía sigue teniendo aprobación el gobierno o las escuentas son mentirosas, que la gente le sigue dando crédito, de algún modo? ¿Por qué lo anterior ha sido muy malo? En lo anterior hemos tenido responsabilidad nuestro sector político, pero lo anterior no ha dado las respuestas. Y también creo que hoy la gente ve al gobierno de mi ley y si no, ve todas figuras del pasado. No ve una figura del futuro que le hable de una sentida distinta. Mientras eso siga sucediendo, mi ley va a seguir teniendo acompañamiento y eso no es culpa de mi ley, sino culpa de la oposición, en la cual estoy incluido, de no generar una expectativa positiva en la gente. ¿Y esa expectativa del radicalismo en la gente se va a generar acá al 2025? ¿Crees que va a aparecer algún líder que está trabajando en eso? Porque el 2025 está acá cerquita y vemos que la figura máxima del radicalismo fue bastante criticado al tomar decisiones, hablo puntualmente de Lustó, al tomar decisiones para muchos desacertadas. Sí, sí, yo creo que Lustó ha sido muy criticado, no deja de ser presidente del partido y eso le da una responsabilidad mayor, pero es un dirigente. Yo creo que el radicalismo tiene que trabajar en una propuesta de futuro con las bases históricas que tiene el partido, pero tiene que trabajar en una propuesta de futuro. En eso estamos pensando, todavía no lo tenemos resuelto, pero el partido tiene que trabajar en eso. Toda la oposición tiene que trabajar en eso. No puede ser que la solución o la alternativa a mi ley sea volver al pasado. Tenemos que pensar en el futuro. Bueno, Agustín, no se me ocurre alguna otra pregunta, no sé si hay algún tema que no te haya preguntado, querés contarnos, sino bueno, agradecerte como siempre que te prestes a... No, no, hemos transcurrido por todos los temas, así que te agradezco por la nota. Bueno, que tengas buen día, un abrazo grande. Abrazo. Chau, chau, chau.